Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz. El camino sin ti es tan largo y tu llanto acoge mi dolor, tu palabra acalla mi miedo y tu grito se expresa en mi canto, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche, 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 sé mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche.